El desnivel de Naranjal beneficiará a más de 120 mil vehículos. La obra comprende un óvalo de 200 metros de diámetro y reducirá hasta en 15 minutos el recargado tránsito en la zona. Voy a cometer una infidencia, coronel, me decía, nos va a aliviar bastante porque esta intersección ha sido una intersección bastante conflictiva, ¿no? Y si ya la sumamos a todas las anteriores, la vinculación de las vías agusilares en tanto los ingresos como las salidas realmente se va a agilizar. Ya en este momento se encuentra abierto este nuevo paso a desnivel. Es en este lugar donde estaban las vallas de seguridad que impedían el acceso a esta nueva obra. Vamos a conversar con los conductores para que nos cuenten cuál es su sensación y si es que esta obra aliviaría la recargada carga vehicular que hay en la zona. Para ir al hospital, por ejemplo, los salimos de ahí de frente. Ya no tengo que irme hasta Los Olivos, hasta Izaguirre, digamos. Quiero agradecer esa buena iniciativa del señor alcalde para viabilizar el tránsito y agilizar las horas que se tardan para llegar a nosotros el trabajo. Mira, para pasar de las 50, de las 50 acá, tenemos que dar una vuelta, se la hacía en 15, 20 minutos. Ahora lo pasas en 3 minutos, a lo mucho, 4. Por otro lado, el alcalde también se refirió a la ampliación de la carretera Ramiro-Priele, obra que espera iniciar antes de fiestas patrias. Ya hemos hecho en expropiaciones como 800 expropiaciones aproximadamente. Ya construimos unos edificios que hace tiempo estuvimos con ustedes ahí, donde van las personas de escasos recursos que han tenido que salir de la vía y ya están viviendo ahí en muchas mejores condiciones. La obra que irá hacia la margen derecha del río Rimac comprenderá 20 kilómetros que conectarán la carretera Ramiro-Priele, en Huachipa, hasta el puente Los Ángeles, en Chosica. Finalmente, el alcalde se sumó a la lista de políticos que respaldan a los periodistas de Panorama. Yo creo que Panorama no ha cometido ningún acto que sea delictuoso o cosa por el estilo, sino por el contrario. Ha hecho el ejercicio de la libertad de prensa, que justamente es consustancial a la democracia. Tras cortar el cintillo, los primeros vehículos comenzaron a circular a través de la obra.